¡Hola Miniquilas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy nos encontramos en un nuevo video. Nos encontramos en el addon de FNAF Security Bridge, Finest at Freddy's Security Bridge para los pibes. Pues bueno, el addon no sé por qué salió, si el juego original todavía no sale. Pero bueno, Adam Taylor es el que se está encargando de hacer este complemento, este addon, para nuestro Minecraft Bedrock, Minecraft Pocket Edition. Y pues bueno, después de tanto tiempo, un mes yo creo que de creación, nos pudo compartir este addon. Los saludos del día de hoy son para Bendy Universe, Irma López y Te Vigilo FF. Gracias por responder la pregunta anterior. Si tú como ellos te quieres ganar un saludo, por favor, responde la siguiente pregunta. Y la pregunta dice así, ¿Cómo se llaman los hijos de William Afton? William Afton es el hombre morado, para los que no sepan. Las primeras cinco personas que me respondan bien serán mencionadas en el siguiente video. Así que, ¿Qué esperas, crack? Y ve y comenta acá abajo. Un saludito para Drag, el lobo fachero, por hacerme esa skin. Fíjense que sujo lento me veo. Se agradece mucho, mucho ese tipo de detalles. Así que, un saludo hasta Argentina, crack. Otra cosa, por favor, ve y sígueme en mis redes sociales, que están acá abajo en la descripción. De igual manera, entra a mi servidor de Discord, que es totalmente gratis. Es ahí para estarnos comunicando. Y, pues bueno, mi nombre es Fringila, y sea bienvenido a un nuevo video. Bueno, chicos, antes de empezar, quiero recordarles que activen todos los modos experimentales, ya que, al no activarlos, puede tener ciertos fallos, ciertos bugs, el add-on, y pues no quiero que lleguen y me culpen. Oye, friend, este, mi Freddy amaneció chueco, y no puedo jugarlo bien. Pero, pues bueno, aquí les dejaré una imagen en pantalla, para que vean cómo es que se tienen a activar estos modos experimentales. Solo les decía eso, para que luego no me andan regañando, y se andan quejando acá abajo, porque luego me pongo triste. Empezando ya con el video, nos vamos acá a naturaleza, nos vamos acá abajo a los spawners, a los huevos, como ustedes los conozcan. Nos vamos hasta la parte de abajo, y aquí ya nos encontramos con todas las nuevas entidades. Me dieran, Fren, ¿por qué chuchas están duplicados? ¿Esto qué es? Eso, no sé qué sea eso. Se están duplicados, por el simple motivo de que Minecraft está buggeado, y no puede darnos los test animation como debe de ser. Así que por eso, agrega dos, si ven, Spawn Sunrise, este test, y Spawn Sunrise. Uno es el test animation, otra es el antedato original. Pero, nosotros en este caso, tomaremos a todos los animatrónicos que no sean test, como aquí está Glamrock, este, este, no sé, este, el limpiapiso, no sé cómo se llama, en el traducido al español, Roxen, Roxen, se ve interesante, eh, vamos a Roxen Test, a Vanny Test, aquí está Glamrock Chica, de hecho, creo que todos los animatrónicos aquí se llaman Glamrock, este, bueno, son los modelos Glamrock, aquí está Mondrup, eh, lo tomamos, aquí está ya Vanny, Vanny la tomamos, Mon, Montgomery, creo que así se pronuncia, y Glamrock Freddy. Pues bueno, tenemos aquí a cada uno en mano, este, es que veo esto y no sé qué sea, cómo se ve en mi mano, se ve bien extra y me da miedo, eh, a mí me da miedo. Pero, pues bueno, ¿por qué no colocamos primero al protagonista, que creo que es el más fachero? Tenemos un ítem aquí, ya saben, es para un Glamrock Freddy, lo colocamos, y aquí está todo fachero, este, creo que la boca le está atravesando el muño, pero, pues bueno, son pequeños bugs, este addon está en el modo demostración, en su versión demo, y pues es normal que se comporte así, este, pues bueno, vemos animación, ya de caminada se escucha cómo camina, de hecho, creo que tengo todo el sonido en alto, como para que se escuche, eh, ¿por qué hace así? de verdad no entiendo por qué este modelo tiene que hacer esa animación de estática, a mí me da, me da mucho miedo que le haga así, díganme por favor en los comentarios, uy, ah, díganme por favor en los comentarios si es normal que haga eso, o fue cosa de que Adam Taylor lo agregó, vemos animación de caminar, lo golpeamos, tiene el sonido de foul de Minecraft, no tiene retroceso, algo que notamos, vamos a probar su animación de ataque con un alienito, ya saben, con los alienos experimentamos, lo colocamos aquí, ya el siente miedo, siente miedo, ah, su máquina, estamos colocando a aldeanos, y al parecer este Glamrock Freddy no quiere atacarlos, no sé por qué, pero, pues bueno, son sus comportamientos, Adam decidió no, que no atacara a los, a los aldeanos, pero bueno, pasando, vamos con Montgomery, Montgomery, no sé si lo pronuncie bien, lo colocamos aquí, y lo vemos ya todo fachero, muy, muy fachero, no tiene retroceso, sonido de foul, no escuchamos sonidos, no hemos escuchado sonidos hasta el momento, ese modelo y textura, que se ve bien bien, algo como el teaser, se ve bien el ítem, también se ven aquí el ítem, Montgomery, y colocamos a Bunny, recuerden que en un video anterior, si ustedes lo vieron, mostré a Bunny, pero solo era la cabeza, pero ahora la mostraremos, a ver si tiene un cuerpo completo, y sí, tiene el cuerpo completo, los ojos rojos, no sé por qué, el bigote como chueco, y trae un cuchillo, si es un cuchillo, está, está armada, está armada, pero, pues bueno, viendo a ya Bunny, no tiene sonidos, el modelo está bastante bien, pero, pues bueno, dentro de lo que cabe, las orejas, las tienes robladas, ojalá tuviera como un efecto, esos gravitatorios, que le da, ya sabes quién, a sus modelos, pues bueno, la textura, está muy, muy bien hecha, pasando al siguiente modelo, tenemos a Moondroop, no sé por qué, ese ítem se ve así, ya se ve como que, es malo, este sí es muy malo, lo vamos a colocar, y, pues bueno, uy, así, ese modelo, yo nunca, nunca lo he visto en un teaser, la verdad, sinceramente, nunca lo he visto, pero se ve bien, bien, como se ven esas estrellas, ese tipo de textura, se ve bastante bien, y con ese rostro, como que negro, no sé si tenga roto a su máscara, o no sé, pero se ve bien, terrorífico, a lo que me quiero dar a entender, esos ojos se ven bien, no sé si los tienen chuecos, o no sé qué le pase, pero, pues no tiene retroceso, no tiene sonido, este, vamos a ver si quieren atacar, o algo, este sí, este sí, uy, vieron, ah, por qué chuchas, esa animación, ese sí lo ataca, si vemos, uy, hasta salta, 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 oye, este no es primo de Puppet, se parece mucho, mucho a Puppet, bueno, por lo menos, yo así lo veo, está muy delgado, tiene máscara blanca, no sé si ven, es como una máscara lo que tiene, a lo mejor, y si es primo de Puppet, si acaso veo, bueno, Vanny también lo quiere atacar, Vanny, Vanny salta, Vanny salta, a lo que veo, en sí, queremos ver muy, muy bien, a detalle, a Vanny, ya que vemos que este sí ataca a los alienos, algo que no había probado, fíjense, lo detecta, empieza como, comienza a saltar, algo que veo, uy, y con el cuchillo, lo navajea como el Brian, pero pues bueno, dentro lo que cabe, está muy, muy bien hecho, ese tipo de animaciones, ya veo que el, el pejalagarto también, ataca a los alienos, lo colocamos, vamos, 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 ahí está, veremos a detalle, a lo que fue el pejalagarto, para ver cómo es que ataca, a ver, bien a detalle, es que no, esa animación, es que no sé por qué se les mete la cabeza, siempre que se agachan, si ven eso, se les mete como la cabeza, y pues son detalles que espero que Adam considere, y pues pueda solucionar, uy, tiene hasta, cola de lagartija, no sé, pero pues bueno, viendo ya bien, bien este modelo de, cómo te llamas tú bro, un drop, este, está muy, muy bien, a mí me encantó, es el que más me ha gustado, por el detalle de, que salta, lo detecta y salta lejos, uy, 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 pensé que me mató a mí, pero, pues bueno, Glamrock Freddy, al parecer, es buen pibe, porque no, no los ataca, comenzaremos a poner a, Glamrock Chica, la colocamos, este se ve, bastante bien, como que tiene, no sé cómo se llaman esas cosas, que se ponen las piernas, y está hasta, creo que maquillada, se ve bastante bien, con eso blanco que tiene, tiene como unos pendientes, unos aretes, este, brazaletes, se ve muy, muy bien, colocamos un aldeanito, a ver si lo ataca así, se agacha, ay, se lo ganaron, y por qué la hace así, ah, colocaremos acá sola, a Glamrock Chica, la colocamos, ponemos el aldeano, queremos ver bien a detalle, cómo es que lo hace, ahí está, uy, es que, sé por qué se les meta, se les desfigura la membrana, a los animatrónicos, se les termina, destruyendo la espalda, después de hacer ese, ese tipo de movimiento, no sé por qué, a mí me da mucho miedo, hacerle así, pero, pues bueno, dejando a un lado, vamos a poner a Roxanne, Roxanne tampoco, sí la he visto un teaser, más no la he visto, bien, 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 ya detalle, es un coyote, uy, este, también está igual de bien vestida, que Glamrock Chica, Glamrock Chica, este, se ven bastante bien, como si ya estuvieran listos, para la pachanga, este, de igual manera, tiene los mismos atributos, que nuestra compañerita acá, este, se ve bastante bien, tiene hasta pintados los labios, se ve bastante bien, a ver, vamos a colocar un aldeano, si es que, si es que lo puede atacar, lo detecta, ahí está, ahí está, uy, es que, se les mete la cabeza, algo que veo, es que, ¿por qué se les mete la cabeza? no, y hasta levanta su cola, cuando va, cuando cambia de animación, es a lo que no, a ver, ¿quién es más rápida? ¿quién es más rápida? a ver, vamos a ver, uy, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? oye, se, se acaban de buguear, no sé por qué hacen eso, pero, pues bueno, dejándolas aquí, no sé por qué, no los quieren ir a atacar, pasamos con el cabeza de pez globo, este, lo colocamos aquí, y, ah, lo detecta, y de igual manera, como que serán compañeros, estos dos, serán compañeros por llevar casi, la misma vestimenta, se ve interesante, se ve interesante, yo creo que, de igual manera, debe de saltar, ¿no? lo colocamos, ahí está, lo detecta, si, si, salta, no hombre, impresionante, y se vuelve a meter, se le mete, se le destruye la espalda, a estos, también, les pasó lo mismo, no sé por qué hacen eso, pues bueno, dejaremos a estos dos, aquí, bailando, la chona, no sé, vamos acá al inventario, limpiamos el inventario, ya les dije, vamos a spawners, a los huevos, y veremos, solo a un test, que será, Glamrock Freddy, supongo, lo colocamos, solo para ver, ya sabrán, todos son los mismos, para probar sus animaciones, saben que nos tenemos que agachar, de esta manera, así, ya le damos click derecho, o no sé, en el apartado que dice, pose, ahora sí, lo presionamos, no cambia, no cambia en absoluto, ahí está, la de caminar, ahí está, la de ataque, supongo, es muy, muy rápida, yo creo que por eso, se disfiguran, se ven, este, es bastante rápida, debería de, dejar un tiempo, de más, para que pueda tomarse bien, más fluida la animación, no sé, este, ahí, se vuelve a quedar, y eso, este, ya no hace algo más, le doy pose, ahí está, está con una, pose, se ve bien, se ve bastante bien, ese tipo de test animation, se abre, y pues, bueno, creo que ya, pero, pues bueno, para concluir ya con el video, si te gustó, por favor, te invito a que me regales, un buen like, ya que se te agradecería muchísimo, de igual manera, suscríbete, que es totalmente gratis, nos despedimos acá, con el cabeza de pez globo, que creo que es un sol, tienen los ojos blancos, pero, pues bueno, este, espero les haya gustado el video, ya saben, compartirme con sus amigos, y, pues bueno, y así más, nos vemos, hasta el próximo video, así que, adiós. y, 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 y